¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en este su programa Lo que ellas quieren. Y por fin iniciando una semana normal, porque después de la fila esto fue de verdad un verdadero, un trabajal. Usted no se imagina de verdad lo tenso que fue la semana pasada con que si las editoriales, que si nos quedaba mal el invitado, que si nos traían los libros, que si. Pero mire que ya estamos aquí una nueva semana. Bien cierto es esto de que nada es para siempre. Y precisamente vamos a platicar de esto siempre como que lo que sigue de una crisis es un remanso de paz. Pero por supuesto que mientras estamos en esta crisis, las situaciones se nos vuelven a veces incontrolables. A veces se nos sale de las manos y esto nos genera muchísima frustración. Todos hemos tenido una crisis. El mayor o menor grado hemos tenido una crisis. Hemos vivido una crisis en nuestra vida. Y estas crisis pueden ser desde un despido, desde la ruptura de una relación, desde esta enfermedad, desde un movimiento en nuestras finanzas, una infidelidad, una ruptura. Hay muchas situaciones que nos van a llevar a una crisis. Suele decirse que suele decirse, y usted probablemente si está en esta crisis, seguramente varias personas le han comentado esto como que después de la oscuridad llega la luz, nunca está más oscuro que cuando va a amanecer, después de la tempestad viene la calma. Pero cuando estamos en la tempestad a nosotros nos parece eterno este tiempo. Muchas personas valoran posteriormente haber pasado por una crisis profunda porque siempre una crisis nos va a ayudar a recuperar algún aspecto de nuestra vida que dejamos en pausa o que habíamos ignorado o que habíamos olvidado porque nos llevó el hecho de la vida cotidiana a dejarlo de lado cuando era algo sumamente valioso. Y una crisis generalmente nos va a llevar a volver a ver nuestras prioridades, hacer un análisis, hacer una introspección, porque gracias a ella, a esta crisis, nuestras vidas van a cambiar el rumbo. Esto es una certeza. El curso normal de las cosas siempre suele ser la destrucción, la destrucción de lo viejo para darle paso a lo nuevo. Sin embargo, como cultura, como individuo, tenemos la tendencia a luchar contra esta destrucción. Queremos que las cosas no cambien, nos apegamos a las situaciones de tal manera que cualquier cosa que se salga del sitio donde nosotros la hemos ubicado, nos genera muchísima angustia, apreciamos muchísimo la estabilidad y la seguridad. Yo creo que si usted se pregunta qué es lo que más valoro en mi vida, muchas de sus respuestas van a ser que valora la seguridad, la estabilidad. Y quiero decirle que para que nosotros podamos lograr una estabilidad es necesario el movimiento y el movimiento siempre nos lleva al cambio. Y para que haya estabilidad en nuestra vida, a mí me gusta hacer el ejemplo de una balanza. Una balanza para que pueda estar estable debe de estar en equilibrio. Y el equilibrio se logra únicamente moviéndonos. Estando estáticos no es equilibrio. Nos aquilosamos porque la vida es un continuo movimiento. Hay día, hay noche, hay frío, hay calor, hay lluvia, hay sequía. La vida está en un continuo movimiento. Pero nosotros tendemos a valorar muchísimo más la estabilidad, no el equilibrio. La estabilidad porque eso nos hace sentir seguros. Y sospechamos de las personas que llevan a cambio, a cabo en su vida, cambios radicales. Por ejemplo, una persona que de pronto estar en una empresa de cierto prestigio, teniendo un buen sueldo, pero que esta persona, gracias, en algún momento le voy a platicar a usted del síndrome del quemado. El síndrome del quemado es cuando nuestro trabajo nos quema. Cuando de verdad nos quema nuestra estabilidad emocional, nuestro disfrute, nuestra capacidad de gozo. Y esta persona que probablemente esté en un puestazo, en una gran compañía, con un gran sueldo, pero se siente quemado, se siente con esta incapacidad de disfrutar, de gozar, empieza a padecer síntomas físicos y decide, simple y sencillamente, renunciar a ese trabajo. Y muchas personas no lo entienden. ¿Cómo es posible, si eras director de esta empresa, si tenías un gran sueldo, cómo es posible que lo dejes, que lo cambies? Entonces, lo tildamos de loco, sin siquiera ponernos a considerar si de verdad ese gran puesto le estaba generando la satisfacción que él o ella buscaban en este trabajo. Muchas personas también, tildamos de locos, aquellos que después de 30 años de casados deciden divorciarse, ¿no? Es bueno, ¿qué les pasa? ¿Cómo para qué, después de 30 años, para qué se divorcian? Simple y sencillamente, porque muy probablemente estas personas han podido hacer un alto en su vida, hacer un análisis y decir, no más, esto me tiene quemado. A veces lo hacemos de una manera consciente, pero a veces la misma vida nos lleva a realizar esos cambios y entonces es cuando nosotros entramos en crisis. Las crisis forman parte de la vida, pero suelen entenderse como una aberración, ¿no? Como que esto no me puede estar sucediendo a mí. Cómo después de 20 años de estar laborando en esta empresa, me dicen que mis servicios ya no son necesarios y simple y sencillamente me dicen adiós. Si le dieron liquidación, sientes usted muy bendecido, pero si no, entra, por supuesto, muchísimo más severa una crisis, ¿no? Si después de un matrimonio de 30 años, alguno de los dos decide que esto se tiene que terminar, el que no lo había decidido de una manera consciente, aunque supiera que este matrimonio ya era únicamente un cascarón, en donde ya no tenía esencia, va a vivir la crisis de una manera mucho más pesada que aquel que tuvo tiempo para pensarlo, para analizarlo y para decidirlo. La sabiduría convencional dice que evitaríamos la crisis si viviéramos bien la vida, si no la organizáramos, si nosotros actuáramos como es debido. Sin embargo, las crisis terminan irrumpiendo en la vida de cualquier persona. Lo que debemos preguntarnos entonces es ¿qué es lo que debemos hacer para darnos cuenta que estas crisis no son sino avisos para que cambiemos y que podemos aprovecharlas para introducir cambios fundamentales a nuestra vida que a la vez se podrán traducir en una mejora de nuestras circunstancias de vida? Si nosotros no le damos la bienvenida a la crisis, si nosotros no nos abrimos a estas lecciones, a estas pepitas de oro que vamos a encontrar en este lodazal de crisis, entonces nos vamos a quedar únicamente con la sensación de pérdida. Y hay personas que han pasado años y no han podido superar la crisis y llegan a consulta y dicen ¿me siento todo mal? Y cuando tú preguntas ¿desde cuándo? Nos dicen ¡híjole! Hace 15 años que me divorcié y no he levantado cabeza. O desde que quebró mi negocio y no he podido levantar cabeza. O desde que mi esposo me fue infiel o mi esposa me fue infiel y terminó la relación. No seguimos, pero definitivamente no hemos podido levantar cabeza como relación. Algunos filósofos del movimiento de New Age sostienen que somos nosotros los que creamos nuestra propia realidad y como consecuencia, de alguna manera, también somos los generadores de nuestras crisis. Yo lo creo. Yo sí lo creo. Porque piense un poco. Tal vez usted tuvo una crisis en su vida. Esto lo podría yo casi asegurar. Pero también casi le podría asegurar que si usted no hubiera vivido esa crisis, si usted no le hubiera llegado a esa crisis, usted tal vez no hubiera hecho los cambios que hoy está disfrutando. Probablemente usted tampoco hubiera dejado esta situación disfuncional en su vida si no se hubiera presentado esta crisis. Pensemos en una relación. Tenía mucho tiempo que su relación no estaba funcionando, pero usted no se atrevía a dar el paso hasta que el otro hizo algo para que esta relación se rompiera. Cometió una infidelidad, tomó la decisión de irse, lo cambiaron de ciudad y la relación se fue debilitando hasta que se rompió. Pero era algo que usted desde hace tiempo ya venía considerando, pero le hacía falta valor. Gracias a esa crisis, usted no está en esa relación. Gracias a que sucedió eso, usted tuvo que generar cambios. Quizás se puso a trabajar, cosa que hacía mucho tiempo había dejado de hacer. Quizás retomó algunas amistades que usted había abandonado. Quizás de pronto tuvo que poner en orden su vida con una nueva estructura porque la vieja ya no funcionaba. El problema es cuando nosotros queremos seguir llevando la misma vida ante una situación de crisis y no generamos los cambios necesarios para adecuarnos a este nuevo momento. Cuando nosotros estamos viviendo una crisis, atravesamos un vacío y en el vacío es la parte más cruda de la crisis. ¿Por qué? Porque lo viejo no acaba de irse y lo nuevo no acaba de llegar. Sin embargo, créame que todo pasa y esto también pasará.